Ajá, que nos llama también a la unión, mire, porque uno escucha gente, ¿no? Ahora sí, el chavismo se va a cosa más, a fragmentar, a dividir, se van a lanzar, van a abandonar el barco, ellos dicen, las ratas van a abandonar el barco. Yo les voy a decir algo, el sardinita que se lance, que abandona el barco, en el agua lo están esperando los tiburones. ¿Oyeron? El que salte del barco al agua, lo que lo están esperando son tiburones, nada más y nada menos. Unidad de las fuerzas revolucionarias necesarias para salir adelante. Alguien decía en estos días que alguna foto de gente de pueblo celebrando el triunfo de la oposición, que parecía una cosa así como que, las ovejas aplaudiendo porque le abrieron la jaula a los leones. Gente humilde de pueblo, alegre, porque la derecha ganó en la asamblea. Las ovejas alegres porque le abrieron la jaula a los leones. Ay Dios, me he perdido. Pero yo les voy a decir, mientras nosotros estemos aquí, se nos va nuestra vida antes que le hagan daño al pueblo.